Lo que vas a oír a continuación es un ejercicio práctico de la medicina del Dr. Albán. Si ya lo conoces, puedes continuar. De lo contrario, te recomiendo que antes busques en redes el efecto Albán o Medicina para la Felicidad. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a escuchar la canción y vamos a respirar cinco minutos. Vamos a regalarnos estos cinco minutos para respirar. Quiero que separes la espalda del espaldar. Siéntate cómodo y vas a cerrar los ojos. Te vas a concentrar solamente en respirar. Quiero que veas ese nuevo ser, sonriente. Quiero que lo veas sano, lleno de energía y vitalidad. Quiero que pienses en ese nuevo ser. Quiero que envíes la instrucción a tu cuerpo de desinflamar. Cuando respires a Dios, imagina que Dios está alabando, limpiando, regenerando. Haciendo un cambio en la estructura de tu cuerpo para cambiar. Desinflamar, desinflamar, desintoxicar, descomprimir. Y empieza a pensar que en estos cinco minutos te vas a sanar. Respira. Respira. Sonríe. Siente esa sensación agradable recorrer todo tu cuerpo. Llénate de amor en este instante. Recuerda ese momento alegre y feliz lleno de amor en tu vida. Siente. Llénate de amor. Solo vive en el aquí y en el ahora. En este instante. Imagina y visualiza tus células reproduciéndose normales. Cuidándote. Amándote. Protegiéndote. Sonríe y regálate cinco minutos. Descruza las piernas. Descruza los brazos. Y siente esa sensación agradable de relajación. Bota todo lo malo. Lentamente. Suavemente. Tranquilamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin dejar de respirar, vas a poner toda tu atención en la palma de las manos. Todos nosotros, por diseño de fábrica, tenemos un poder sanador en nuestras manos. Los orientales le conocen desde hace más de 5,000 años y le han llamado de diferentes nombres. Por acá le llamamos el sana que sana. Entonces, vas a frotar una mano con la otra y vas a activar el sana que sana y vas a llevar ese poder sanador a cada célula de tu cuerpo, comenzando desde la cabeza. Y vas a masajear tu cuero cabelludo, dándole instrucción clara y precisa de sanar, rejuvenecer, limpiar, desintoxicar cada célula de tu cabeza, de tu frente, de tus ojos, de tu nariz, de tus mejillas, de tu cuello. Masajea cada órgano de tu cuerpo. Baja por el cuello, baja hacia el pecho. Siente esa sensación agradable de tu cuerpo sanarse. Siente tu corazón, tus pulmones, funcionar completamente sanos. Bajas al abdomen, frotas tu abdomen. Imagina todas tus estructuras sanas, vigorosas, sin ninguna molestia. Bajas a tu pelvis, a tus muslos y frotas tus muslos como diciéndole a tus células, despierten, sanen, rejuvenezcan. Masajeas tus brazos, masajea tu espalda, ahí donde están los riñones. Y vas a frotar otra vez tus manos y vas a imaginar que están llenas de verde. Y vas a poner ese verde en esa parte de tu cuerpo que más lo necesita. Si es tu garganta, si es tu pecho, si es tu pelvis, si es tu espalda. Donde más necesites, pon tus manos. Si estás bien, ponlas encima de tu cabeza y empieza a sentir como esa fuerza, esa energía va bajando por tus manos y va inundando todo tu cuerpo. Y te vas llenando de esa energía sanadora para limpiar, sanar, rejuvenecer, regenerar. Sigues respirando, sonríes. Siente esa sensación agradable. Y sintiendo esa sensación agradable, sonríe. Mira hacia arriba. Respira profundo, lo más profundo que puedas. Toca tu pecho con tu mano derecha en el lado izquierdo. Le vamos a llamar un ancla. Cada vez que toques tu ancla, se va a abrir un archivo en tu mente y vas a regresar a este momento sintiendo esa sensación agradable de salud, de energía, vitalidad, amor. Toca tu pecho. Respira profundo. Mira hacia arriba, lo más arriba que puedas mirar. Respira profundo, lo más profundo que puedas respirar. Y sintiendo esa sensación agradable, vas a decir, ¡Gracias, Dios! Una vez más, mira hacia arriba. Llénate, inúndate de esa sensación agradable. Y sintiendo esa sensación agradable, sonríe. Mira hacia arriba. Respira profundo, lo más profundo que puedas y dices, ¡Gracias, Dios! Ahora sí, con una inmensa sonrisa, abres tus ojos. Baja la mano y me cuentas cómo te fue. Cuantifica cómo estabas antes y cómo estás ahora. Si mejoraste, imagínate, es la primera dosis. Si tú haces esto antes de acostarte a dormir, relajas tu mente, aquietas tu mente, relajas tu cuerpo. ¿Cómo vas a dormir? Divinamente. 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 Divinamente.